Música Wachau TV me llamo, rey de esto me proclamo Bromas gramo por gramo, para triunfar me programo Mira donde llegamos, en que lugar estamos Solo me siento mejor, que próximamente no nos vamos Poco ha pasado de tiempo y voy agarrándole ya el movimiento Se siente raro pero aquí lo siento Que pronto vamos para youtuber del momento Disculpa me presento, me llamo Kevin, me llaman Wachau según esto El rumor viaja en el viento, que de la web voy a ser el mejor elemento Ando por la calle tirando desmadre, calle y calle se si no sabe Lomas y experimentos sociales, crítica me vale, en mi mundo no cabe No existe la piedra que trinque mi mente y el sueño me trabe Me gusta mi vida y a varios también bien le sabe Si quieres apúntate y sube a mi nave Desde Guanajuato vengo, en Guadalajara me encuentro Empezó como un sueño y ahora mírame donde estoy hasta trabajo tengo Neta ni loco me detengo, con mi contenido entretengo Grabamos un rato, subimos de rango, pisteando vodquita con mango Suscríbete, dale like, haz paro, volvemos un rato Aunque no lo creas, grabo casi diario para ver comida en mi plato Vamos a hacer un trato, yo te entretengo y tu mantienes vivo el contrato Quisiera crecer y seguir en lo mismo, formar parte de este retrato Watch Out TV me llamo, rey de esto me proclamo Promas gramo por gramo, para triunfar me programo Mira donde llegamos, en que lugar estamos Somos siento mejor, que próximamente no nos vamos It's Watch Out TV Es el Kevin Desde León y Jalisco Hasta el último rincón de esta esfera La habitación fantasma Ghost Rack familia En la tinta y la voz Su servidor Neto Peña